Y ahora sí, alfombra roja para recibir a las chicas. ¡Vamos con Mercedes Funes! ¡Ganadora! ¡Absoluta! ¡Mira! ¡Ay, buena! ¡Hermosa! Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer así un desfilando primero. Ahí está. De paso, quiero agradecer, bueno, ya que estábamos, quiero agradecer a Melina de Pilón, by Pilón, que me vistió. Y después, todos mis accesorios, que son las preciosas joyas de Petite Jewels. Y bueno, aquí estoy. Voy para allá. ¡Sí, venite! ¡Qué linda! Me voy a parar para recibirte. ¡Hola, querida! ¡Un gran trabajador, una excelente! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Campañera! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Igualmente. Un gusto, un gusto a usted. Igualmente, muy contenta de estar acá. ¡Viva a Benjamín y me acordé de Atav! ¡Ah, claro! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Gran trabajo! ¡Sí, nos divertimos mucho! ¡Muy bien! ¡Y recibimos a Carola Reina! ¡Ya, de nuevo, Reina! ¡Qué linda, Carola! ¡Muy linda! ¿Qué linda, Carola? ¡Qué lucaso! ¡Qué linda, Carola! ¡Yampa! ¡Campa! ¡Hola, chicos! Ahora cuento todo de dónde es todo. ¡Ahí! Primero voy por ahí. ¡Ah! ¡Me choco las cámaras! ¡Ay, qué divina! ¡Cuidado! ¡Me encanta ese look, Reini! ¡Qué locos! ¡Tecina! ¡Tecina! ¡Hermosa! 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 ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Qué lindo! ¡Qué bien duele! ¡Hola! Esto es Agoyida, es el traje este divino y las botas son de María. ¡Hermosa! Sí, me vistió Juli López Acosta, que es lo más. Y, bueno, estoy muy feliz. ¡Estoy soñada! ¡Estoy feliz! ¡Hola! ¡Están igual que ayer! ¡Sí! ¡A ver! ¡Vos vivimos así embalsamados! Bueno, sí, teníamos que venir de after directamente. Totalmente. Por lo tarde que terminamos, nos acostamos todos tardísimos. Sí, fuiste a la fiesta, ahora me vas a contar todo. No, pero fiesta en casa igual, porque uno hasta que se desmonta, ¿no? De verdad, hasta que se desmonta. Ordena un poco lo que dejó el quilombado. Salís como loca, dejás todo tirado. Todo tirado. Después sacarse toda la pentada. Te tomás un tecito para bajar y después no bajás, porque quedás como medio, ¿no? Sí. Quedás manija. Bueno, hermoso. Hermoso. Nominada Revelación, Rocío Gómez. ¡Aplausos! ¡Divina! ¡Mirá lo que es la nena! ¡Pao fanática de la serie! ¡Pao fanática! ¡Pao fanática! ¡Hija del bicho! Vamos a buscar a Wanda para que le dé el premio. ¡Hermosa, Roa! ¡Gran trabajo! Gracias, muchas gracias. ¡Excelente actriz! ¡Muchas gracias! Muy bonita. ¿Querés contecir? ¡Ay, no! Yo hoy me vestí por mí, pero digo... ¡Está preciosa! ¡Bien, Ricardo! ¿Este es el bicho? Me vestió una tachamón en el post. ¡Sí! ¿Esa es el del bicho? Pero él es más bajito de yo, así que me va a la... Me va al mismo. Me viste toda la onda. Bueno. Toda la onda. Toda la onda. Muy bien. Este elenco, la verdad, que tenía toda la onda, todo el elenco. Sí, era un elencazo y la pasamos tan bien, porque además veníamos plena pandemia. O sea, bueno, increíble. Fue mucho, mucho laburo y aparte generó mucha... Un contenido que nos interpeló durante todo. Sí, la verdad que nosotras estamos muy contentas y muy orgullosas del contenido que creamos entre todo el equipo, así que para nosotras fue hermoso todo. Y ese contenido que estaba tan lleno de humanidad se trasladó a lo que pasaba en el equipo, en el elenco. Sí. Porque además decía, el primer día que empezamos, empezamos en una universidad que hacíamos como que era el hospital. Sí. Y me acuerdo que el primer día, bueno, almuerzo, una mesa individual para cada elenco. O sea, no podías hablarte en la mesa. Para acá, pero no, no, nada. Era todo distancia, distancia, burbuja. Que no podías ni hablarte. Era una cosa muy fuerte y muy conmovedora. Y nos unió mucho toda esta circunstancia, como de juntos acá en el aufragio. Sí, en el mismo barco ahí. Y el tema, bueno, la verdad que transmitía algo muy hermoso que a la gente le conmovió y fue que tuvimos tanta, como si se adherencia, como contacto con el público por lo que la historia contaba. Y el momento que Violeta recibió el premio de Nancy también fue muy amoroso lo que ella dijo y como habló de todas, ¿no? De las actrices, el compañerismo. Divina, 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 total, divina a las chicas. Que eso ocurre, porque nos queremos. Sí, nos mandábamos mensajes. Siempre, no, alguno está más contento, otro no tanto, pero bueno, el premio se ocurre. Nos queremos, nos admiramos. O sea, yo personalmente a mí me pasó de compartir esta cuaterna, sería, ¿no? Sí. Con Paola, con Jorgelina, con Selva. Actrices maravillosas, mujeres divinas, amigas, mujeres a las que quiero, a las que admiro. O sea, es un festejo en realidad. Creo que es eso, es un festejo de nosotros para con nosotros. Totalmente. Y está buenísimo que suceda, porque hay tantos, tantos compañeros, tan buenos actores, tan buenos cantantes, tan buenos autores, tan buenos directores. Hay tanta gente tan talentosa haciendo televisión. Y, bueno, precisamente en este momento en donde una de las cosas que por ahí estaba más mencionada es que la ficción, al menos en la televisión de aire, está como en una nebulosa tratando de encontrar un camino. De pausa, ¿no? De pausa. De pausa. De pausa, ¿no? Total. Yo estoy convencida de que lo va a retomar. Yo también. Porque el público, el público lo quiere. Las veces, yo tuve el privilegio de estar junto con mis compañeras, en el primero de nosotros, y también después estuve en otra ficción antes de la pandemia, que fue ATAV, en Canal 13. Y las ficciones, que fueron ficciones que el público las abrazó, la gente las ve, la gente quiere ver la ficción en la televisión argentina. Sí, lo que le pasa a la gente cuando late en conjunto, es una cosa que une. Hay algo de comunión en estar siguiendo, momento a momento, todos juntos, la historia. Vamos a ver el momento, perdón, donde Meme, perdón, recibía. Meme Fumes. Meme Fumes. Meme Fumes. Meme Fumes. Es un nuevo meme que fuma. Meme Fumes. Recibía su prego. Y ahora, la próxima categoría es Mejor Actriz Protagónica de Ficción. Actriz Protagonista de Ficción. A ver, que tenemos que decir. Selva Alemán. Otra vez no agarró, no prendió. Jorgelina Arusi. Quise ser calzado. Mercedes Funes. De caso. Paola Krum. La ganadora es... Mercedes Funes. No te vayas, no me olvides. Mercedes Funes fue el primero de nosotros, Telefe. Gran actriz, interpretó a Soledad González. Voy a tratar de ser breve, pero quiero compartirlo con toda mi familia, con mis hermanos. Quiero compartirlo con mis amigos. Quiero compartirlo con el público, porque el público, la verdad que siempre ha sido muy hermoso conmigo. Y aprovecho este momento para agradecerles a todos. Y también con mi compañero de un montón de caminos, Adrián Loureiro. Y especialmente con aquel hombre que tiene absolutamente que ver con todo lo hermoso que me pasa en la vida. Y es mi hermosísimo marido, Cecilio Flematti. Así que, gracias a todos. Espero no olvidarme de nadie, pero estoy muy agradecida. No lo puedo creer. Muchísimas gracias. ¡Vamos! Sí, gracias. Gracias. Es un momento, bueno, de verdad, o sea, lo único que querés es agradecer, agradecer y agradecer. Qué sé yo, todos, cada uno de los que estamos acá, tenemos nuestros recorridos y todos, cada uno sabemos. Y la gente que nos rodea, por qué elegimos lo que hacemos, el tiempo que nos puede haber llevado, las idas y vueltas, las cosas que salen bien, las cosas que salen mal. Digo, hay todo un camino. Y este momento es como una especie de, si se quiere, de hermosa fotografía de un recuerdo que te vas a quedar, donde, bueno, donde podés decir, uy, uy, qué lindo, qué lindo este camino. Una caricia también. Claro que sí. Y bueno, y está bueno compartirlo con la gente que te quiere. Yo estoy recibiendo amor, amor y amor de la gente que no conozco, del público, de los que te escriben a través de las redes, viste que con las redes hay un vínculo directo. Y además tengo, todavía no los abrí, debo tener más de 300 mensajes de WhatsApp. Pero por qué no los abrí, porque me pasa que yo no quiero abrir y no contestar. Entonces me voy a sentar, me voy a armar un mate y voy a abrir y contestar, abrir y contestar. No lo respondo. Pero no, muy feliz. Yo no puedo creer que estoy viendo ahora, en ese momento que cuando ganamos, yo estaba haciéndome la foto del look. Claro. Ay, ¿por qué pasa eso también? No, no, me quería morir. Y escuché, y voy corriendo con la bota, que a duras penas podía correr con esa bota. ¿Estás entrando y corriendo? Hablamos de eso. Y empiezo a correr, cuando ya estoy, no sé, todavía no estoy. Todavía no llegó. Ya llegué. Y digo, pero no puedo creer que no me ha llegado, por favor. Llegué después, bueno. Ahí arriba, en ese escenario, vamos a una fiesta rey. En un momento por eso no estuve, en este salto, ¿me entendés? Estar en una tribuna de la cancha que pasa. Una pena, van a ver correr una especie de marciano que se hizo, porque realmente como pude, y no lo podía creer. Claro, porque al costado del salón, le contamos a la gente, había diferentes como stands de los medios, de cara, gente, de fobae. Exacto. ¿No? Entonces uno va del canal, entonces vos vas pasando con compañeros y compañeras muy trabajadores divinos, que, ¿no? Está quien saca la foto, quien ilumina a la productora. Entonces vos te vas parando y vas haciendo la foto que después se va a ver distintos medios. Pero además ya era tarde para la foto, yo no sé cómo salí, porque era hasta uno. Y uno se va destantalando. Se va derritiendo, se va derritiendo. Yo no vi qué quedó de esa foto, pero además cuando escuché, el primero, no sé, me faltaba todo el salón. Claro. Mirá, yo te cuento, yo venía de hacer función, yo había hecho función, yo estoy haciendo, me duele una mujer, una obra de teatro. Y te dolié el cuerpo. Me dolié todo. Pero aparte encima yo estaba haciendo un tigre. No, ella hace muchos personajes en la obra. Está Nico, ahora está Pepe. Está Nico y está Pepe Monge, así es. Sí, y va a estar Dieguito Reinhold, va a ser pronto. Sí, sí, va a estar también pronto, sí. Bueno, yo tuve la suerte de ver la obra. No, mi amor. Y se, bueno, como es ella, se desintegra para ser muchas mujeres. No, no, ella deja de ser Mercedes. Está algo deforme. Y hace muchos personajes. Qué linda cosa, gracias. Es un gran laburo, sí, hermoso. Pero cuestión que yo vine en el auto, yo uso peluca, entonces tenía todos los pelos aplastados. Vamos a, en este momento, vamos a desarmar el lamour en dos segundos. Terminé la función y me lavé la cabeza así rápido donde encontré, me saqué el pelo rápido donde encontré y mientras mi marido santo me traía yo me sacaba el maquillaje porque las santas de maquillaje de Telefe, Mara, todos los chicos, Toni, Laurita, todos que los amo, me estaban esperando con la brocha en la mano para maquillarme. Y eso que ustedes ven es producto de los compañeros y compañeras de Telefe que hicieron de mí eso que vieron ahí. Por razón, llegabas tarde, digo, ¿por qué tan tarde? Claro, venía de ser teatro, obvio. Pero bueno, feliz de llegar. Hay mucho para celebrar, hay más invitados, invitados. Ganador bendita, absoluto. ¡Gracias! ¡Edith Hermida! ¡Mirá lo que es la nena! ¡Hola, hermosa! ¡Hermosa, Edith! No tengo canje, no tengo nada de canje, chicos. Todo tuyo, muy bien lo pagaste. Pero por las dudas yo voy, voy. Sí, vení a avanzar, que te queremos ver, Edith, desfilado. Súper merecido el premio a bendita, gran trabajo. ¡Oh, hermosa, 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 hermosa la cabeza! ¡Oh, mirá que estabas hermosa vos! ¡Ay, gracias! No te vi ayer. Sí, no, porque en un momento, viste, uno se quiere saludar, pero ahí van diciendo, ¡ay, revolvemos, corte! Un minuto. Un minuto, no se engañan. La Fasolo, la Fasolo, la Fasolo, los cagaba pedos. La Fasolo. La Fasolo. ¡Tres minutos para el aire! ¡Estás a sentar! Me decía, la Fasolo. Y la Fasolo me decía y yo me iba a sentar. La Fasolo, dije. ¡Qué linda! La Fasolo. Yo vine por si podía chivear el unipersonal, viste. ¡Claro, está muy bien! Vino el sábado, vino el sábado, Juario, a verme, que voy a estar en el 22 en San Fernando y al 29 queríamos una fecha de picadero. Y después, Carola, también nos va a contar cositas. Sí, ya nos va a contar aprovechado ahora, Carola. Yo estoy haciendo un unipersonal que se llama Ocasan, Diario de Viaje de una Madre, en el teatro El Picadero. Ahora, los viernes, 10 de la noche. Está buenísimo. Yo sola, pero bueno, unipersonal. Está buena. Ocasan. Es unipersonal. Vaya más a verla, vaya más a verla. Sola, claro, también le pongo. ¿Cómo la pasaste, Edith? Contanos anoche, porque vos sos picante. Seguro que tenés cuentos, cosas. ¿Cómo la pasaron anoche? ¿Puentos? A ver, ¿qué te puedo contar? Inventate algo. Yo quiero que me levanten en bendita, viste, después de esto. No, bueno, a mí me gusta la fiesta. Yo me divierto. Lo único que yo siempre me alcoholizo cuando voy a la fiesta. Bueno, quédate ahí. Entonces, pensá lo que vas a decir, porque voy a presentar a nuestro compañero. El señor Rogiano, ¡waka! ¡Hola, Dani! ¡Alguien, trae Dani de la gente! ¡Ay, qué herida! ¡Qué herida! Ganador junto con Mauro y el equipo del Noti de la noche. ¡Ay, qué bárbaro! Me voy a poner de pie. ¡Bien, Rogiano! ¡Bien, Rogiano! ¡Bien, Rogiano! ¡Muy bien! ¡Qué elegante, mostrá! ¡Es el nuevo galán! ¡Qué hermoso, Rogi! ¡Qué hermoso, Rogi! ¡El pelito, todo! ¡El pelito, todo! ¿Me ves bien? ¡El micrófono, papi! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡El micrófono, de costado! ¡Ponete uno, dos, dos! ¡Una, sí, qué tal! ¡Ay, qué voy! ¡Porque vengo a la presentación de Telefe Noticias! Así que, bueno, saludos a Rod y a Cris, a las cabezas de Telefe Noticias. A Tristán, a Robert también. A Tristán, a Robert también, obviamente. Y, bueno, lindo. La verdad que haber ganado el mejor Noti nocturno, bueno. Un gran trabajo. Mucho laburo. Mucho laburo. Y mucho para contar de... Más trabaja Mauro que vos igual, pero bueno. No, ahí hay una competencia. Es por ejemplo, papá. Es por ejemplo, con Mauro en cantidad de horas. No estamos viendo la cantidad de horas. Esta mañana estabas a las 7. Bueno, yo a las 6 en la... Yo siempre... Ay, sí. Sí, yo no me explico por qué llegué a mi casa y me abrió un champagne. O sea... ¡Me estás jodiendo! ¡No, Conti! ¡No, Conti! Esta mañana. Anoche llegó a casa. Sí. Me tomó una champaña. Ay, que le agradezco... Le agradezco a una chica que estaba en el baño del hotel que me ayudó a sacarlo. Porque yo dije, no voy a hacerlo de la otra vez. Ella me desmontó el corset. Y a mi casa le suelta el cuerpo. Sí, porque eso pasa. Si uno está sola, ¿cómo se saca? Yo soy sola, Verónica. ¿Qué voy a tocarle el timbre a un vecino a esa hora que va a pensar de una mujer de mil mil de condición? Y encima medio compete. Claro. Y entonces me abrió un champancito, me dormí, dormí dos horitas y media. Y digo, ay, ¿quién más va a estar a esta hora? A las siete el señor ya estaba ahí. Ya estaba. Con Pilar también. Pilar también. Esa Pilar que estaba soñada también. Ay, hermosa. Te convidamos a tomar asiento. Muy bien. ¿Entramos todos? Mientras se sienta, tiene que hacer cámaras tipo Gran Hermano del Aster del Martín Fierro. Eso puede volar. De notando, ¿no? Sí, sí, sí. No se puede firmar, hay cosas que no se puede firmar. La señora Juárez estuvo. La señora Juárez estuvo. Pero vos estuvié en la fiesta del Aster. Sí, estuvo en la fiesta. Y también en la fiesta del Aster. Hay fotos. Hay fotos. Si hay fotos, hay video. Ahora vamos a ver cómo ganaba el Martín Fierro, el noticiero aquí de Telefe. Telefe Noticias. Rodolfo Aureli y Cristina Pérez conducen Telefe Noticias. Noticiero, el líder de la pantalla. Ágil Moderno. Está fuerte el aplauso, Telefe Noticias. Gracias, Aptra. Gracias, Darío. Gracias, Roberto. Rodolfo. Todo este equipo. Gracias por la confianza con la que nos honran todos los días quienes están en casa. Quiero dedicarle este premio a los protagonistas de nuestro noticiero. Los argentinos que sufren la inflación de más del 100%. Los argentinos que sufren la pobreza de más del 40%. Los argentinos que sufren la inseguridad. La mamá del chico al que balearon al ir al comprar el pan. Y la mamá de Cecilia en Chaco. Ellos son los protagonistas de esta realidad y todavía nadie los había nombrado esta noche. Y en lo personal, a mi madre y a mi padre que me enseñaron a luchar contra todos los dolores. Luis, te amo para toda la vida, mi amor. Gracias. Gracias, Aptra. El 12 de agosto es el día de la tele. Y el 12 de agosto vamos a cumplir 22 años de que volvimos a tener la edición nocturna de Telefe Noticias. Hace 22 años que tenemos el privilegio de entrar a cenar con miles y miles y miles de argentinos. No saben lo felices que somos de ese privilegio, de que nos crean. Porque ningún privilegio es mayor para un periodista que le crean. Este es un equipo de locos, de dementes, que les juro que amamos hacer periodísticos lo más honesto posible. Gracias a quienes nos creen. Gracias, Telefe. Gracias. 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 Fuerte el aplauso entonces para la gente de Telefe Noticias. ¡Vamos a caer, vamos, vamos! ¡Eh, cabrón! ¡Buenos momentos, eh! ¡Buenos momentos, eh! ¡Muchos años! ¡Qué lindo, qué lindo, lindo momento! Realmente estamos enloquecidos. Nos había pasado que sentimos que nos faltó el noti de la gente también. También, sí. Lo merecía el noti, pero bueno. Bien que lo diga. ¿Qué decís? ¿Que es por culpa mía? No. Veo que me estás tirando ahí el pelotazo. No, no, estamos contentos. ¡Oh, se está picando! Muy contentos de haber ganado con el noti de las 20 y además queríamos ganar con el del mediodía. El día es obvio. Así que, bueno, próximamente. Y queríamos ganar el programa, ese. Claro, quería ganar yo, pero bueno. No, no, bueno lo que destaca el compañero Rollano de todo el laburo que se mete para hacer el noti de las 20 es muchísimo el tiempo que dedicamos a cada nota, cada laburo, cada nota especial, la cotidiana. Eso lleva mucho tiempo. Hay gente laburando en el noti de las 20, acá en el canal, desde las 11 de la mañana en adelante. Y antes también, te digo. Y antes también. No contrarías a Mauro, gracias. No lo contrarías. Tenés razón, desde las 11 de la mañana. Tratás de decir lo que digo porque arranco con una 9. No, no, si no arrancás con que va a llover, lo contradecís. Claro, lo empiezo a contradecir. Así que, bueno, eso es para destacar un montón todo el laburo que se le mete. Y otra cosa, el año pasado... El fin de semana llovió y no nos dijeron. No, él no sabe de tiempo. ¡Oh! Bueno, pero el pronóstico no hablaba de lluvia el fin de semana. Sábado y domingo llovió. Y dijo que iba a estar lindo. No le pidan el pronóstico. Pídale otras cosas. Pídale otras cosas, claro. Pídale azúcar. Pídale azúcar, porque es el lobo rollano. Lo viste, tuviste muy bien. Porque es humorista, es otra cosa. Pero que no me diga el pronóstico del tiempo porque no era pena. Es lo que le pedimos nosotros. Me retiro, me retiro acá. Me retiro acá. Yo lo vi con el micrófono y dije, a lo mejor es cantante ahora. Es cantante de tango. Vamos a cantar, cierre música. El único que lo puedo cantar es... Cierre musical. Los números de guiniela nada más que eso. No, otra cosa no. Muy bien, Edith. ¿Sabés qué, Vero? Algo importante también porque este premio 2022 del Noti refleja que hace 10 años que este Noti no tenía estos promedios. Y el año pasado justamente fue el promedio más alto en los últimos 10 años. Lo cual habla de las claves que es un Noti que ya entró en el gusto de la gente. Es un Noti distinto, es un Noti dinámico. Nos gusta mucho hacerlo y creo que a la gente, más no creo, afirmo, a la gente le gusta también verlo, es evidente. Así que estamos muy contentos. Para todo el equipo de producción. Le gustó Cristina Enamoradamo, Cristina Enamorada. ¿Cómo se lo echó? Había que... Estaban abotonados antes de subir al escenario. También se chapó al hija. Sí. ¿También? Sí, también. O sea, yo creo que es esa energía de ahí. Ahí están, ahí están. Sí, mirá, mirá, chicos, por favor. Muy fogoso. Y de un año a otro, porque el año pasado recién estaban empezando la relación, entonces fue más tranquila en la edad, pero hoy te amo para toda la vida. Sí, sí, se comprometió, se tatuaron. Un salto más de la herida y me lo chapaba Mauro, mirá lo que te digo. Toma, 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 Toma. Te digo que tenía la cara de sacándome la foto con Boy, porque capaz que en el momento del primero de nosotros, ojo con el beso por ahí, que ya estaba un poco también. Ay, no, Dios mío. Ojo, que hubiera habido un chape. Que Boy también estaba tarnado. Sí, también. Excelente programa que hace Boy con Teté. Sí, pasa por ahora, del 9. No, no pasa por ahora. No, te voy a matar, la hora exacta, y viene después de vos, te voy a matar. La hora exacta, la hora exacta. La hora exacta. La hora exacta, no es bueno, perdón. Déjala, déjala, está bebida. ¿Sabes qué me dijo recién? Hola, Paulo, me dijo. Paulo, te digo. No, tomate más. Estás bebida. Y bueno. Yo te digo, ayer Costi decía, agradecemos a todo el servicio del Hilton, los camareros, las camareras, todo divino. Una delicia, la verdad que la gente que labura y labura y labura y con alegría, y dice, ah, una copa, ¿no? Y yo soy amoroso. Y la Costi le decía, Santiago. Claro, porque... A que le pusieran champán. Conta, ¿cómo hacían? Claro, el chico... Plano de costanza, mirá, decíle. Entonces yo le decía que mi copa no tenía que estar vacía nunca. Nunca. Porque era desgracia. Sí. Bueno, está borracha. Lo voy a tomar. La champaña tomaba gaseosa y tomaba agua. Así queda. Pero vos le decías así, Santiago. Le decía, Santiago. Uno atrás de las cábalas se puede escudar en cualquier cosa, ¿viste? Es una cábala, es una cábala, por eso, por eso. No, pero agradecer a toda la gente porque hay que atender a 500, ¿no? Sí, que no. Todas muertas de hambre. No dejan una propina. No, todos somos amores. Las cámaras que pasan... Por eso, compañeros, los cámaras. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No entendés cómo de dar una cámara al alfar, ¿viste? Porque de golpe pasan razando así, esquivando gente que todos parados, ¿viste? Que todo el mundo se río. A mí te digo, como a los cámaras los conocés, de cada vez, es en el rato de... Ah, el pez que te ponche. No, nosotros nos hicimos unos planos divinos. Sí, estaba Dolina con nosotros a veces también, que decís yo, pero no tuvimos tantos planos como Lebrino, ¿eh? Ah, no, 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 no. Bueno, acá están diciendo que pagó, que pagó, que pagó por los platos. Sí, acá tu producción. ¿En serio? Sí, sí. Había que ver, a lo mejor si había que poner plata, la poníamos. Había que poner plata para los platos. Pero tiene la teoría de que dos de los nuestros son mellizos, yo les decía que no. Sí. ¿Quiénes? ¿Cómo dos de las marcas? Los que andan con la cámara móvil. ¿Quiénes, quiénes? Mellizos. Andás a ver, ¿no? Juan. ¿Quién decís? Juan y Matías. Juan y Matías, sí. ¿A quién vos decías que eran mellizos? Son nuestros chongos, sí, son divinos. Por contrato siempre nos siguen a todos lados. No, de verdad, no. Todos trabajaron los chingos. Muy bien. No así Campanita, pero... No, pero bueno, Campanita no la hubo nunca subida, pero la hubo una fiesta, claro. La rompió Campanita. Rochi, estaba pensando que muchas veces le has acompañado a tu papá y en este caso vos la protagonista. Sí, la verdad que una locura estar, que sea al revés, que ahora él me está acompañando a mí y la verdad que se resiente, él me reacompaña y nada, yo ya muy feliz por la nominación y el reconocimiento a mi trabajo y bueno, nuestro trabajo también, que como hablábamos antes, fue algo que hicimos con mucho orgullo y con muchas ganas de laburar y creo que eso se nota un montón, así que yo estoy feliz ya de estar, de haber estado ahí totalmente. La Rochi llegó el primer día, estaba en el hospital y bueno, la hija de Benjamín, yo era la doctora Benjamín y era su primer día y realmente estaba como... Cagada. Ah, digamos todo. Estaba con mucho respeto, estaba todo el elenco, era justo el primer día que les enteraban. Sí, además yo era yo y ellos seis y Carola. Y era claro, como ¿cómo actuó adelante? A los cinco minutos vio los aparatos que éramos los siete y dijo... Además había que dejar que estar ahí con eso, todo el mundo con ganas de verse charlando y yo creo que a los cinco días la Rochi hizo así, entendió todo en un minuto, la rompió. Gran actriz, la señorita. Gran actriz. Vea que buenas compañeras. Una actriz increíble, realmente. Las chicas, pregunto, Coti y Dani también, Alfa, ¿por qué no? Pero Alfa, vos venís más con conocer famosos. O sea, había alguien que tenían ganas de conocer especialmente, de sacarse una foto. Yo en realidad con todos, porque para mí fue como un sueño de repente estar entre tanta gente, pero se vuelve como normal parece. También, sí. Es como que de repente vos decís, bueno, te hablan, no sé, por decirte de Marcelo Tinelli, ah, sí, es que yo lo conocí. Pero te parece normal ya. Claro, naturalizás algo que en otro momento. Pero al principio obviamente, por ejemplo, cuando me enteré que iba a entrar a Gran Hermano y me dijeron que iba a estar Wanda recibiéndonos, fue como una locura. Y cuando la vi en persona dije, no, esto no puede ser posible, pero después se vuelve como normal. A mí me pasa algo como medio distinto, porque siento como que no me puedo, no me sorprendo todo el tiempo. Me pasó anoche con Pampita, que en un momento paró Pampita y nos habló como si fuese que nos conoce de toda la vida y nos quedamos helados con los chicos. Después con Natalia Obreiro, chicos, dale, Nati, hoy chicos, ¿cómo están? Pero, ah, Natalia, ¿cómo estás vos? No, no me preguntes a mí cómo estoy. Era como, es loco que alguien te reconozca una figura tan gigante, una estrella. Me pasó también, la tenía Susana dos meses y no la podía parar de mirar así, pero obviamente también decir, no la voy a saludar por respeto, porque sé que todo el mundo la va a saludar, todo el mundo le va a pedir fotos, como que no, bueno, voy a dar su momento ahí en Martín Fierro y la miraba así. Y también estaba Mirta con Juanita, sí, hablamos con Juanita, le hicimos una nota divina y estaba Mirta al lado, ay, lo más lado que estuvo a Mirta, la mirta fue menos de un metro, entonces fue como que, ay, pero no, muy lindo, una locura todo esto que estamos viviendo, increíble. Y es que las chicas que nos decían que nos miraban, o sea, pronunciaban como mucho. Sí, obvio, claro. Sí, obvio, pero quién no, estamos todos ahí mirando qué sucedía. Es muy fuerte poder compartir así de esta manera, ¿no? Porque es que es como decía Dani, tenés a todo el mundo a dos metros de distancia y sentís que formás parte y eso, es como un sueño. ¿Y había alguno que te habló mal de vos y que lo viste ahí, que tenías ganas de ir a encararlo? No, no, ¿para qué? ¿Alguien que te criticó? No, no sé, porque viste como que hay algo... Vos sos más combativo, ¿eh? No, pero yo sí, hablar, hablar. Qué lindo decir que toda la gente es linda, pero seguramente de ustedes. Pero de todo el mundo habló de nosotros. Pues claro, mucha gente habló y a lo mejor les queda, viste, que hablaron mal de vos. ¿Vos dijiste algo malo de él? No, yo no. Bendita ganadora absoluta, ¿cuántos Martín Fierro, Edith? No, no sé cuántos Martín Fierro. ¿Cómo no sabés? Dale, Edith. Dale. A mí me gusta que me inviten a la fiesta siempre. ¿Por qué te gusta? Porque me gusta ir a cholulear, así como ella. Ayer me choluleó por primera vez una artista a mí. ¿Quién? Paola Crum. ¡Bien! 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 Me encanta, Edith, te amo. ¡Ay, Paola Crum! Dije yo. ¡Bien! ¿Le diste pareja, nena? Sí. Sí, 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 sí. Sí. El pebé te acompañó, te ayudó a sacarte el vestido en la noche. No, 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 porque no se puede, no pueden acompañarnos. Yo no estaba nominada personalmente, estaba nominada. Bueno, pero nos peleábamos todos, pero yo Tamara Pettinato afuera, que la dejamos sin entrar. O sea, no le dieron una entrada. No le dieron una entrada, ¿viste? Bueno, nosotros entramos gente apócrifa, pero bueno. Había manera. Había manera. Pero ustedes era cada vez que transmitía, es mucho más fácil entrar. Nosotros a nosotros no. No, 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 no. No, no entraba nadie. No era tan fácil. Si no tenían la tarjetita, no entraba nadie. No, era difícil. Fue invitado para todos. Claro. Bueno, bueno. Pero un lindo premio para bendita, remerecido. Bueno, pero el muchacho te esperó. Sabrá cómete. No, me fui a dormir, me quedé a dormir en el hotel, ya que me daban la habitación TLC, me quedé a dormir en el hotel. ¿Te quejás, pero te parás? Pará, 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 pará. ¿Qué me envidió? A mí no me dieron la habitación. Paola y yo somos las únicas que no se alocaron en el hotel. Yo tampoco, yo tampoco. Te quejás de llena, querida. A mí no me dieron la habitación. Bueno, 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 muy politizada, muy distinta. Yo vine con Lungarini, una productora de acá. Lungarini vino a ver. ¿Qué pudo? ¿Te tendrías que ha venido la suite Wanda Nara? Le dieron la presidencial, seguramente había un lugar para ustedes. A ella le dieron porque Betú fue a cubrir la previa. Claro, había una habitación para cada canal. Una tenía América, una canal 7, otra canal 9, que era la nuestra. Chicos, lo lamento, lo lamento. Son figuras de canal 9, querés decir. Vamos, lo lamento. Son envidios, son los lamentos. Bueno, sea figura, sea figuras y que tiene razón. Yo tuve habitación. Muy bien. Vamos a compartir el momento donde ganaba Bendita. A ver. El ganador, mejor programa humorístico de actualidad es Bendita, el 9. Desde el 2006, que Bendita la viene rompiendo, ya un clásico de la televisión argentina. Beto, Edith, Alejandra, Ani, todo su equipo, ¿no? De tanta gente que ha pasado por ese querido programa en la pantalla de Canal 9. Bendita, ganador, mejor programa humorístico de actualidad. Bendita, 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 bendita. Gracias. 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 Ahí viene Beto, chicos, gracias. Justo llegó la terna cuando están todos en pedo, pero no importa. Ahí viene Beto, ahí viene Beto. Bueno, gracias a nuestro público de cada noche. Y permítame un amable parrafito para decir que todos y todas los que estamos acá, cada día, cada noche salimos al aire gracias a los muchachos y chicas que ahora están reclamando en la puerta del hotel una equiparación de salario. Ojalá los empresarios periodísticos, que también nos dan laburo, y eso hay que valorarlo, se pongan a tiro para ver si en este año es tan complicado los muchachos y las chicas que nos sacan al aire con las calles, la gente del sindicato de televisión, se pongan de acuerdo y podamos seguir adelante. Gracias. Yo agradezco a todo el equipo de Bendita que no pudo venir esta noche, editores, productores, iluminadores, camarógrafos, Alcorcho, que quería que lo nombremos, en lo personal a mi familia, por supuesto a mis hijas, Amparo y Paloma, y a todo el equipo de Bendita, Guante Bendita. Ani diciendo que es una argentina, es otra argentina. Muy cosa. No, no, el sonista de Bendita se llama Corcho y es mucho lulo, ¿viste? Claro, un beso para Corcho. ¿Quién es el enco original? Por ejemplo, acá tenemos el enco original, original cast, al señor Mauro y a la señora Paola. Después hemos ido cambiando todos. Claro. De Bendita, ¿quiénes son los originales? Yo. Y Ani. Ani. Y Ani. No, Ani vino después. ¡Oh! ¡Mirá! Hay internas en Bendita. Hay celos. Podríamos decir internas. Hay celos. Maglietti, Ani. Ah. Ani, ¿entonces por qué Maglietti? Pagani. Pagani estaba en pedo, perdón. ¿Cómo? Pagani estaba en compras en pedo. Pagani estaba en pedo. No sabía si habíamos ganado o no habíamos ganado, abrazaba. Había unos cuantos en pedo. Sí, sí. ¿Dónde queda el Martín Ferro de Bendita? Se va a la casa de esto en el canal. En el canal. En el canal. Queda en el canal, salvo los que son personales. Pero mira, es falta para hacer un meme. Él ahí paradito, no sabe si avanzar o no. Pagani. 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 Es lo más. Es lo más. Es lo más. Sí, sí. Lo amo, lo amo. Es muy Simpson. Volvió de vacaciones. Puchi, me consiguen una entrada. Él pidiendo entrada. Pagani. Que hace mil años que trabaja en la tele. Puchi, me consiguen una entrada. Y llegó ese día de vacaciones y quería ir a los Martín Ferro. Divino, bendita, la verdad. Sí, es un programa. Es una onda. Es un programa. La verdad, genera algo muy lindo. Sí, sí. Porque en realidad, si hacemos algo, nada, lo hacemos con mala leche. La verdad que todo es... No te puedes calentar con los informes de Bendita. Claro. No, no, no. A mí me dieron. Me dieron demasiado. Bueno, pero vos nos diste mucho material. Ay, está bien. Igual te digo, para mí eras el ganador de Gran Hermana. Yo me doy cuenta que fui proveedor de contenido. Sí, proveedor de programas. Generador de contenido constante. Sí, muy bien y muy bien. Qué locura. Te fui bueno, malo, pero el contenido al fin. Esa piel, ese todo, ese pelo. Gracias, muchas gracias. Bueno, mira, déjame decirte entonces, ya que me tiraste así. No, que quiero agradecer también a mi doctora que amo, María Rolanda Ortiz, de Romedical, que bueno, yo estoy ahí hace muchos años y soy una de las caras. Ah, muy bien. Está lista. La lista. Y bueno, gracias a la doc y bueno, eso. Así que muchísimas gracias. Ah, y también que quiero decir, perdón, uno dice, 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 pero bueno, uno quiere agradecer, le quiero agradecer a Ana Pugliesi, que fue quien me hizo ese look increíble que tuve anoche en la fiesta, que me lo elogiaron mucho. La verdad es que ese look era hermoso y lo hizo especialmente para mí. Así que Ana, muchas gracias. Muy bien, se agradece siempre al equipo que trabaja. Exacto. Este día a día con nosotros. Hoy, ¿qué pasó con Malieti? Porque sé que se le rompió el vestido. Se le rompió el vestido, pobre, hay que avisarle a Pablo Ramírez. No, no, no. Se lo chupó, sé que se lo chupó la escalera mecánica. Y por razón se trabó, o sea que después se lo anduvo la escalera mecánica. Eso fue a la infusión. Se trabó por ella. Pero, espera, daños irreparables. Con las botas mías tuve que tomar ascensor, porque dije, yo no te bajo la escalera, dos pisos ni loca. Ese escándalo no lo vi. Era por eso. Ninguna le podía alzar la cola. A mí el otro parque de tierra se me rompió un taco. Sí, y estaba nominada y ahí por suerte no gané, porque decía, yo no como subo. Estaba sin un taco y caminaba así. La escalera de mecánica es traicionera para la cola. Sí, te chupó, te chupó. Sí, te chupó. Rompimos el vestido de Ramírez. Cuando llego estaba con otra pareja que amamos, que son Selva y Arturo. Sí. Ay, sí. Y vos decís, el tacazo, Selva estaba impecable. Bueno, siempre. Sí, siempre. Pero las dos estábamos, como no avanzaban, porque teníamos miedo que nos hagan la escalera. Y nuestro productor amoroso nos ayudó a las dos a bajar. Y yo bajé la escalera y Arturo me dio la mano. Y no me silencio. Esas cosas decís, ¿cuándo mierda en la vida me va a pasar? Que Arturo, voy y me dé la mano. Arturo, voy y me saludo a la mesa también. Eso que un grosso así te venga a saludar. Qué lindo, me gusta. Eso es lo que tiene de lindo la fiesta Martín Piero. Sí, la verdad que la pasamos muy bien. Es una celebración. Insisto, un aplauso para todos nuestros compañeros y compañeras que trabajaron ayer. Que, como decía Beto, también estaba el sindicato reclamando en la puerta para lograr los saberes que corresponden a tanto trabajo que hacen día a día. Así que también nos unimos a ese reclamo. Así que la hemos pasado hermoso. Qué fuerte, decía mi amor. Muy bien. Ay, tenemos el homenaje a Gazaya, eso. Ay, gran momento, muy emotivo. Qué lindo homenaje, qué merecido. Gracias, Antonio, por tu infinito talento, por tantas risas y por todo lo que nos diste. Gracias, Antonio. Situación, acción. ¡A los toquen a vos! ¿A ustedes les gusta esta vida? Bienvenidos al rincón de los ídolos. Nunca sabemos la gente que está citada para hablar con el presidente o no. Yo de tonta no tengo un pelo. Paso mi infancia formando fila y tomando distancia. Vení que te bajó los dientes. Si usted, tío Rea, sabe que yo tengo mucho sentido del humor. Se van para atrás, se van para atrás. ¡Atrás! Antonio Gazaya. Muchas gracias. Mabel, por favor. Mabel, decime qué le pasó. Solo le dije que mamá murió. Me peleé con Quique y terminamos. Te quiero decir, Susana. Quiero que la abuela sea un recuerdo... ¡Imborrable! ¡Imborrable! Paren, viejo, paren. ¿Qué hacemos, Oriano? ¿Le explicamos a la señora que yo diría de dar los 20? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a jugar el truco! ¡En la puerta, por fin! Yo mejor me quedo acá ensayando. Porque si no, en este teleteatro no ensaya nadie. Antonio, de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo... No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida nunca más. Te quiero, Antón. Hermoso. Antonio, un grande, un pionero, un vanguardista, un tipo de otro planeta, de otro nivel. Un talento que nos ha inspirado absolutamente en lo personal. Yo de chica veía y era como quería yo ser eso, ¿no? Sí, sí. Quería ser eso, hacer humor, hacer reír a mi mamá que estaba enferma. Es como esa cosa que... Tremendo. Un tipo de mucho laburo, así que lo abrazamos, le mandamos luz, amor, bendiciones, ¿no? Hermoso. Para que... Y va a ser siempre uno de los pilares de nuestra cultura. O sea, Antonio Gazaya es uno de los pilares de nuestra cultura, del humor argentino, de la creatividad argentina. Es uno de esos próceres que tenemos en nuestros artistas que está y que va a quedar para siempre. A mí ya le venía muy delantado a todo. Y escuchar a Susana quebrada encima mucho más todavía, ¿no? Qué emotivo. Creo que fue el momento más intenso en la fiesta. Es único. Si vos ves, cada personaje es un actor diferente. No es Antonio Gazaya. Vos ves y cada personaje, cada papel que lo hacía era otra cosa. Era increíble. Sin duda. Gracias. Gracias a todos por haber venido. Gracias. Gracias. Es un placer estar tarde a tarde compartiendo esto que amamos, que es la tele. Gracias a vos por estar ahí, que haces que estemos acá. Eso lo haces posible vos. Hasta mañana. Pasen la re, que te lindo. Gracias. Gracias.